Bueno, Jessica, seguimos en el Bronx porque hallaron muertos a una madre hispana y a su hijo adolescente dentro del apartamento donde viven. La policía acudió a la vivienda por una llamada reportando un asalto y al llegar se encontraron con los cadáveres. Las autoridades informaron que los habían golpeado con una pesa en la cabeza. También los acuchillaron y estrangularon. Los familiares de las víctimas están destrozados y exigen justicia. La policía ahora busca al exnovio de la mujer, un sujeto que estuvo preso por asalto. Al jovencito lo mataron un día antes de cumplir 15 años. ...que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.